Música Ya he asistido al curso de Álvaro Bastidas sobre la implantología Filo y me ha parecido una técnica realmente interesante. Nos quitamos de por medio cualquier tipo de colgajo, por lo tanto tenemos bastante menos morbilidad y la sistemática para la colocación de implantes la encuentro sencilla, predecible y con bastante éxito. En primer lugar, creo que la conferencia ha sido muy buena, ha sido completa, he conseguido obtener la información que venía buscando para poderlo aplicar en mi consulta y espero empezar pronto a hacer casos con esta sistemática. Música 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 Música